Hay una rosa en el barrio hispano Es una rosa roja del barrio hispano Ella es tan singular, su duende hace temblar Y solo baila cuando la luna está brillando Junto con las estrellas Y crece sin temor, rodeada de hormigón Dulce y hermosa, hechicera Encontré una rosa en el barrio hispano Es una rosa roja del barrio hispano Sus ojos negros son y arde mi corazón Y en este fuego es cuando pierdo el control Te ruego que me perdones Voy a pillar esa rosa y la pondré en mi jardín Para verla crecer más hermosa Yo encontré una rosa roja En el barrio hispano Misteriosa como una estrella polar No tiene la rosa y la pondré en mi jardín Voy a pillar esa rosa y la pondré en mi jardín para verla crecer más hermosa. Encontré una rosa en el barrio hispano. Encontré una rosa en el barrio hispano.